¡Buenos niños! ¡Y quieren esto! ¡Vamos a llamar a papillas! ¡Sí o no! ¡Quieren todos saltando! ¡Todos bailando! ¡Esto se vería! ¡Se les pasa! ¡Arriba! ¡Aquí se la deja de muy bajo! ¡Ha sido un pecado de la base! ¡Salta! 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 ¡A salta voy a bolinos! ¡Sube! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Salta! 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 ¡Mire! ¡Vamos! ¡Salta!